Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola a todos, soy el Gatotón y como veis llevo el casco de caballero. ¡Vamos a la batalla! ¡Debemos de salvar a mi amiga! ¡Hoy jugaremos a Save the Gale! ¡Debemos de salvar a la chica! ¡Vamos, tú puedes chica, lo vamos a conseguir! ¡Yo te voy a salvar! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡Vamos chica! ¡Oe! ¡Acaba con ellos! ¡Sí! ¡Oe! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Cuidado chica! ¡Cuidado chica! ¡Cuidado! ¡Cuidado con lo que tocas! ¡Esa chica está a punto de conseguirlo! ¡Es una auténtica guerrera! ¡Sigue así! ¡Vamos a por ellos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Esos malvados quieren acabar con la chica! ¡Chica! ¡Escapa! ¡Escapa de ellos, por favor! ¡Escapa, chica! ¡Escapa! ¡No mires atrás! ¡Escapa como puedas! ¡Escápate! 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 ¡Escapa, chica! ¡Escápate! ¡Escápate! ¡Por favor! ¡Escápate de esos malvados! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Escápate! ¡Vamos, chica! ¡Escapa! ¡No mires atrás! ¡Esos malvados quieren acabar contigo! ¡No! 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 ¡No ¡Pero qué buena eres! ¡Qué buena eres! ¡Me he visto entre ti! ¡Wow! ¡Eso ha sido impresionante, chica! ¡Me tienes atombado! ¡Son más de mil malvados y no pueden con la chica! ¡Chica, eres genial! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Oh no! ¡Esa chica está en peligro! ¡Esos puzzles son dificilísimos! ¡Pero ella es muy lista! ¡Lo va a conseguir! ¡Esa chica es magnífica! ¡Lo está haciendo genial! ¡Qué lista eres! ¡Qué lista eres! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo tengo! ¡Qué miedo tengo! ¡Wow! ¡Esa chica me encanta! ¡Además de guapísima es listísima! ¡¿Quieres ser mi novia?! ¡¿Quieres ser mi novia?! ¡Eso ha sido una genialidad! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Eres muy grande, chica! ¡Te quiero! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, chica! ¡Aquí estoy yo! ¡Soy el ratón! ¡Y yo te salvaré! ¡Eh, tú, chica! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Mírame bien! ¡Te voy a salvar! ¡Te voy a sacar de esta! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos a por ello, chica! ¡Cuidado! ¡Vamos a por ello, chica! ¡A por ellos! ¡Oh, eh! ¡A por ellos! ¡Oh, eh! ¡Vamos, chica! ¡Oh, eh! ¡Acaba con ellos! ¡Sí, oh, eh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Cuidado, chica! ¡Cuidado, chica! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero qué es eso! ¡Cuidado, chica! ¡Cuidado! ¡Cuidado con lo que tocas! ¡Esa chica está a punto de conseguirlo! ¡Es una auténtica herrera! ¡Sigue así! ¡Vamos a por ello! ¡Por ellos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Esos malvados quieren acabar con la chica! ¡Chica! ¡Escapa! ¡Escapa de ellos, por favor! ¡Escapa! ¡Escapa, chica! ¡Escapa! ¡No mires atrás! ¡Escapa! ¡No no puedas! ¡Escápate! ¡Escápate! ¡Escápate, chica! ¡Escápate! ¡Escápate! ¡Por favor! ¡Escápate de esos maldados! ¡Escápate! ¡Vamos, chica! ¡Escapa! ¡No mires atrás! ¡Esos maldados quieren acabar contigo! ¡Pero qué chica tan lista! ¡Si es que es una puta ama! ¡Pero qué buena eres! ¡Qué buena eres! ¡Me he visto entre ti! ¡Wow! ¡Eso ha sido impresionante, chica! ¡Me tienes asombrado! ¡Son más de mí maldados y no pueden con la chica! ¡Chica! ¡Eres genial! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Oh no! ¡Esa chica está en peligro! ¡Esos puzzles son dificilísimos! ¡Pero ella es muy lista! ¡Lo va a conseguir! ¡Sí! ¡Hemos conseguido salvar a la chica! ¡Lo ha conseguido! ¡Los malvados no han podido con ella! ¡Es la mejor! ¡Suscríbete! 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 ¡Deja un like! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Deja un like! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Deja un like! ¡Suscr ¡Suscríbete!